Mis sentidos y mi corazón late y vuela Se desprende de mi ser y contigo quiere ver Las estrellas reflejadas en tus cúpilas Cada noche, cada amanecer Quiero estar sentado en tu regazo Y contigo ver las ondas de los árboles caer Aire, suplar Vamos todos a cantar, dice Un, dos, tres Aire, suplar Ah, no vení bailar Óyeme chiquita, deja hacerte suspirar Encuérrame en tus brazos Deja que tu cuerpo fluya para armonizar Deja que tu cuerpo fluya para armonizar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.